Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La dieta cetogénica. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos una amiga que nos pregunta en Metabolismo TV y nos dice algo así, tengo una duda. Yo sigo una dieta cetogénica cíclica, quiere decir que la hace de vez en cuando. Quisiera saber si pudiera hacer un episodio diciendo las ventajas y desventajas, ¿no? Este, mire, vamos a empezar a aclarar qué es lo que es una dieta cetogénica y vamos a empezar a hablar de qué es lo que son los cetones. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, ¿no? Ahora, fíjense, el cuerpo humano está compuesto de muchas cosas. Tiene grasa, tiene carne, tiene hueso, tiene agua, tiene músculos, tiene nervios, tiene muchas cosas, ¿no? Lo que nosotros tratamos con el poder del metabolismo es de reducir una sola cosa. Tratamos de reducir la grasa. O sea, nosotros lo que nos interesa es adelgazar. Eso es lo que nos interesa. Ni siquiera hablamos de bajar de peso porque bajar de peso puede ser que uno pierda peso de músculo y le quede toda la piel colgando y el cuerpo quede muy feo y débil, ¿no? Pero lo que sí nos interesa de verdad mucho es adelgazar. Nosotros queremos adelgazar. Ahora, cuando una persona se pone a no comer, digamos que se pone en ayuno, si usted se pone en ayuno, pues el cuerpo tiene que comer y al usted dejar de comer, por ejemplo esas personas que se van en una huelga de hambre, cuando hacen un ayuno, pues el cuerpo como no tiene nada de abasto de comida en el momento, lo que hace es que se consume él mismo. Y lo que principalmente empieza a consumir es que empieza a consumir la grasa. La grasa cuando se va rompiendo, la molécula de grasa que puede ser así, mucho más grande que esto, cuando se rompe va formando lo que llaman cetones. Cetones son grasas rotas pero que no están totalmente descompuestas. Quiere eso decir que a lo mejor este pedazo que está aquí que no se rompió completo, si baja aquí junto, pues sería un cetón. Este que bajo de aquí completito que se rompió no es un cetón, es un ácido graso, ¿no? Es algo que se elimina en su forma, en su partícula más pequeña, ¿no? Ahora, una persona empieza a ayunar o evita de comer carbohidratos. Si usted no comiera ningún carbohidrato, ningún pan, ningún arroz, ninguna harina, pues el cuerpo no tendría más remedio que utilizar la grasa porque al no tener carbohidratos, como los carbohidratos también provee, se convierten en glucosa y la glucosa es la azúcar de la sangre que es el combustible principal del cuerpo y del cerebro, pues a usted no dar cero carbohidratos pues entonces obliga al cuerpo a quemar la grasa. Por ejemplo una dieta cetogénica, muy famosa es la dieta Atkins. La dieta Atkins que se puso muy de moda allá en los años 70, pues era una dieta cetogénica. De hecho el doctor Atkins utilizaba y recomendaba unos probadores que uno orinaba y cuando la orina caía en el probador marcaba cuántos cetones estaban saliendo y él consideraba bueno que mientras más cetones tuviera, pues más grasa estaba botando uno. Claro, la dieta Atkins en verdad pues puede que funcionara para algunas personas pero es algo drástico. Es algo drástico y lo que yo descubrí, en el caso mío yo hice la dieta Atkins, bajé de peso y un día me quedé inconsciente. Me quedé inconsciente porque simple y sencillamente se me fue toda la energía del cuerpo. Es algo drástico. Yo no les recomiendo a nadie que elimine totalmente los carbohidratos. Cuando ustedes ven la recomendación de nosotros de la dieta 2x1, por ejemplo, usted está mirando que nosotros podemos tener dos alimentos tipo A y un tipo E, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, ¿no? O sea nosotros no creemos en eliminar totalmente los carbohidratos porque los carbohidratos hacen falta. El problema es que cuando usamos exceso de carbohidratos entonces sí que nos ponemos gordos, ¿no? Pero los carbohidratos hay que tenerlos, ¿no? O sea que por lo menos esta tercera parte debe ser carbohidratos. Idealmente son más carbohidratos naturales, vegetales, ensaladas y demás, pero si usted quiere comerse su pancito, su arrocito, algo con harina, se lo puede comer siempre y cuando conoce más de una tercera parte porque esto es más o menos un estilo de vida, ¿no? Ahora, la dieta cetogénica yo no se la recomiendo a una persona la idea de quitar totalmente los carbohidratos, ¿no? Porque no es una condición natural del cuerpo, es bien drástica, ¿no? Yo no creo nunca en los extremos. Yo creo mucho en el estilo de vida. Lo que se enseña en el libro El Poder del Metabolismo es un estilo de vida que no obliga a una persona a cíclicamente estar haciendo dietas cetogénicas, dietas de quitar totalmente los carbohidratos que son dietas entonces de comer mucha carne, mucha grasa, mucha grasa saturada, no es recomendable. Yo preferiría que una persona hiciera una dieta 2x1 o quisiera inclusive una dieta 3x1 que es más agresiva, ¿verdad?, que se usaba mucho para los diabéticos y demás donde se reduce y se usa 3 partes de alimentos tipo A y una sola cuarta parte de alimentos tipo E, ¿no? Esto le permite tener un estilo de vida donde usted siempre come de todo, pero puede seguir adelgazando sin necesidad de entrar a una dieta drástica como la Atkins que es cetogénica y que pues no se recomienda porque es algo drástico para el cuerpo. A la hora de tener salud uno lo que necesita tener es balance, no necesita ni mucho de nada ni poco de nada, sino balance y esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.